Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Toda la gente hermosa que nos está viendo aquí por GDL, tu estación, Canal 4. Soy Darío Quezada. Esta canción que fue parte de mi vida se llama Demonio de Noche y un Santo de Día. Una canción que cantó Francisco Alcávio Elizalde. Inspiración totalmente mía. Ahí va. Doble vida, misma historia, demonio de noche y un santo de día. Dos historias diferentes, dos polos opuestos, la misma rutina. Una es tan bella y se ve tan bonita. La otra nadie puede describirla. Solo quiero vivir la vida dejando de lado la monotonía. En donde quiera que me encuentre mi padre y mi madre, bendice en mis días. El santo siempre va tan familiar. Y por la noche el demonio solta. Nadie lo puede saber. No, 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 no. Que soy demonio de noche y un santo de día. Nadie me puede entender. No, 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 no. Que me transformo y me transformo en un demonio de noche y un santo de día. No conozco a nadie que no esconda algo así como lo hago yo. Dentro de sus casas ponen una cara y en la calle es el terror. Esto es lo que aprendí a vivir a diario y lo aprendí dentro del vecindario. Nadie lo puede saber. No, 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 no. Que soy demonio de noche y un santo de día. Nadie me puede entender. No, 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 no. Que me transformo y me transformo en un demonio de noche y un santo de día. No, 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 no. ¿Y cuánta gente hay así? No, 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 no. Nadie lo puede saber. No, 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 no. Que soy demonio de noche y un santo de día. Nadie me puede entender. No, 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 no. Que me transformo y me transformo en un demonio de noche y un santo de día. Gracias.